La otra noche me la encontré Llego de chuma y andaste en fiesta Está más dura que la otra vez Se hizo la lipos, el culo y la teta No sé por qué Pero tú me enganchaste Tú me lo hiciste rico Conmigo tú abusaste ¿Qué vas a hacer si yo paso a buscarte? Tú eres mi pieza, la cara que me parte La cara que me parte Tú eres mi pieza, la cara que me parte Dice por ti, dice por ti Mami yo dejo la escarra Le digo tú estás loca, esa jornada Tú eres una joya cara Tú nunca me la bajas, siempre me la paro Y se fue, conmigo se fue Porque tengo potas, che Yo me la como como va No sé por qué Pero tú me enganchaste Tú me lo hiciste rico Conmigo tú abusaste ¿Qué vas a hacer si yo paso a buscarte? Tú eres mi pieza, la cara que me parte La cara que me parte La cara que me parte Tú eres mi pieza, la cara que me parte La otra noche me la encontré Llego de chuma y anda despierta Está más dura que la otra vez Se hizo la Lisbon, el culo y la teta Yo te lo doyé Miki Te lo doyé crema Que cuando salgas esta pa' la calle Es tremenda candela Por eso En su lugar descansé Que esto es un cumbidea Llegalo por ahí No sé por qué Pero tú me enganchaste Tú me lo hiciste rico Conmigo tú abusaste ¿Qué vas a hacer si yo paso a buscarte? Tú eres mi pieza, la cara que me parte La otra noche La me llevo La cara que me parte Tú eres mi pieza, la cara que me parte